¡Que no hay justicia! 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 Cuando matan a un policía, automáticamente hay respuesta. ¿Por qué? Para los abogados no hay respuesta. Tenemos varios abogados y el Ministerio Público oculto. El Ministerio Público solamente hace atacar. Ya van cuatro abogados que han caído en el ejercicio profesional y no se dan los recortes. Desde el espacio de la Policía y de la Procuraduría General de la República. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este, su canal de noticias. ¡Sien fuego! ¡A fuego! ¡Net! Miembros del Colegio de Abogados en su seccional Santiago se apostaron en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de la citada ciudad, exigiendo respuestas ante las muertes violentas de varios abogados en la ciudad Corazón. Por su parte, la presidenta del gremio, Miledis López, entre otros juristas, condenaron que muertes como la de Basilio Guzmán, Avancio Herrera Turbí y José Delfín Díaz, todavía siguen sin resolverse. ¡Sie! 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 ¡ para conversar con ustedes, al igual que ustedes. Nosotros tenemos el mismo interés, la misma finalidad. Por lo que le pedimos, vamos a unirnos todos en cara de conseguir esto, buscando las informaciones. Todos somos abogados, como usted abogado, yo también. Y todos corremos peligro, y no fue el perro que mataron, fueron personas, profesionales del derecho, que simple y llanamente no tienen el derecho, nos están matando. En el Colegio de Abogados de Santiago estamos reunidos, concentrados todos aquí, faltan más abogados todavía que se van a asumir en tan justo el tiempo, reclamando justicia por los abogados caídos, que ya van cuatro abogados que han caído en el ejercicio profesional, y no se han dado respuesta, ni de parte de la Policía, ni de la Procuraduría General de la República. Y debemos entender, un llamado a la sociedad, que nosotros los abogados lo que hacemos es defender derechos, defender derechos. Así como que hay un abogado, puede caer un fiscal, puede caer un juez, puede caer un ciudadano también, por la criminalidad organizada. Porque nosotros estamos aquí, reclamando justicia, y además hacer un llamado a la Procuraduría General de la República, Miriam Germán, hacer un llamado a la Policía Nacional, hacer un llamado a la Procuraduría Justicia de Santiago, que es que es lo que está pasando, que no ha dado respuesta con nuestros compañeros, no ha dado respuesta con Batillo Guzmán, que fue una muerte horrible, tampoco del fin día, ni tampoco con el colega ahora mismo, que es del fin, es del fin. Entonces, dígame, el ejercicio va a desaparecer, y estamos reclamando justicia. ¿Quién me está protegiendo? Alba Casagrada. ¿Qué es lo que está pasando? Que están protegiendo, que no ha dado respuesta desde el 94, y ahora con este caso, ahora mismo que pasó tan astrófono con el compañero. Entonces, nosotros estamos como abogados reclamando justicia, eso es lo que nosotros pedimos, justicia, no más abogados caídos. Entonces, nosotros como seccionales de Santiago, vamos a estar al pie de lucha, reclamando, alzando nuestra voz, reclamando a la sociedad que se una, a la sociedad que se una, porque ya esto es cuestión de la sociedad, y esto es cuestión nacional. Estamos de duelo, y queremos el apoyo de cada uno de ustedes. ¿Y a veces ha quedado este llamado a la justicia? Toda la justicia y toda la justicia, y hemos ido como ocho veces a la fiscalía reclamando justicia. Así es, pero de toda manera, los abogados de Santiago, queremos garantía. La Procuraduría General de la República debe de expresarse. Nosotros queremos que se forme una comisión del más alto nivel, encabezada por Miriam Germán. Nosotros queremos que se pronuncie la primera dama, nosotros queremos que se pronuncie la vicepresidenta que ve acá de Santiago. No es posible que los abogados hoy no tengan garantías para ejercer su profesión. Nosotros estamos apoyando todas las luchas que lleva a cabo la seccional, como candidato a la presidencia a nivel nacional. Estamos acá reiterando que si no dan respuesta de aquí al lunes, nosotros vamos a permanecer de manera permanente en las jurisdicciones, parando las labores y piqueteando los palacios de justicia. No es posible que no haya respuesta a nuestros colegas. Cuando matan un policía, automáticamente hay respuesta. ¿Por qué para los abogados no hay respuestas? Es la pregunta, como decía la presidenta. Hay intereses de por medio que no presentan los autores intelectuales y materiales de la muerte de estos cuatro colegas. Y lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, un golpe a uno es un golpe a toda la clase. Nosotros hay que presentarnos los autores intelectuales y materiales, porque acá en Santiago parece ser que hay una banda de delincuentes que se dedica a quitar la vida a la profesión más significante, que es la profesión de derecho. Vamos a seguir en pie de lucha y la procuraduría que lo sepa. Si Miriam Germán no se pronuncia, si el Poder Ejecutivo no se pronuncia, nosotros vamos a estar permanente prendiendo velas, piqueteando y reclamando justicia por todos los abogados. Bueno, simplemente el Ministerio Público lo que dice es que están avanzadas las investigaciones. Nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros queremos que se busque, aunque sea debajo de la tierra. No, escúchelo bien. Abajo de la tierra están metidos los que han matado a los colegas y hay que sacarlos. Son 48.000 kilómetros cuadrados que hay aquí. Y hay que presentarnos nosotros los autores intelectuales y materiales de los colegas que han sido muertos. El colega Herrera Turbí, el colega del fin día a día, Basilo Usman, Redis Arzuela. No podemos seguir así. Nosotros queremos garantía de la Procuraduría. Están en un limbo. Y entonces nosotros estamos pintados la pared. Cuando somos capaces de defender derechos de particulares, los jueces son abogados primero. Los fiscales son abogados. Vamos a esperar. Lo que se está diciendo es a los delincuentes que sigan matando a abogados porque no se hace nada. Hoy no toca a nosotros, pero mañana va a ser a los fiscales, mañana va a ser a los jueces. No solamente en esta parte. No solamente en Dolores y Mene Batista. Como bien ha realizado. Roque Adames, de Departamento de Educación del Colegio de Abogados Seccional Santiago. No solamente en esa parte. Nosotros como abogados pedimos que el Ministerio Público haga su trabajo. No solamente eso. La Honorable Miriam Germán dijo que la justicia iba a ser independiente. No ha demostrado un caso en cuanto al abogado de Santiago. ¿Sabes cómo explicaba el compañero José Dolores? Tenemos varios abogados y el Ministerio Público oculto. El Ministerio Público solamente hace atacar. Entonces, cuando hay beneficio, ellos hacen su trabajo. El Ministerio Público de Santiago no está haciendo nada. Roque Adames. Miren, es evidente. Es evidente. Es evidente la situación que está pasando con los abogados. Es fragelo. Lo que ha sucedido contra el colegio Basilio Guzmán, nuestra presidenta, la licenciada Mirena Topes, se ha dirigido a la Fiscalía de Santiago en ocho ocasiones. En ocho ocasiones. Y hasta el momento, supuestamente, están trabajando. Después de cuatro meses, en una zona tan simple, de encontrar quien comete tal hecho delictivo, como lo he jurado, con tanta cámara, ¿cómo usted me viene a decir a mí? Que a cuatro meses no aparece el responsable de la muerte de Basilio Guzmán. La muerte atroz que se ha cometido recientemente contra el compañero Freddy Sanzuela. Entonces, ¿quién nos deja entre manos esta situación? ¿Quién nos deja en evidente esta situación? Que nosotros, los abogados, no tenemos ningún tipo de seguridad. Nosotros, sin brillanamiento, defendemos derechos. No buscamos ningún tipo de enemigo. El licenciado Romulo Sánchez. No buscamos enemigos, sin brillanamiento. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de este llamado por parte de los abogados de la ciudad corazón? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante. Y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que las noticias te lleguen de primero, y comenta, comparte, dale like.